Sabes que ya no habrá primavera Si tú no estás aquí, vio de eterno La primavera ha venido y yo sé por qué has rindo Entre las flores que ofreces eres como una flor Piensa que ya no habrá primavera Si tú no estás aquí, vio de eterno Te extraña Vives para el recuerdo de aquel amor Tuve un ruiseñor ¿Para qué quiero amor? Ramito de violeta que luzca en el ojo Me siento emperador de violeta imperial Era un cielo de primavera Cuando me dijo la violeta Compreme usted mis violetas Que son las primeras Para traerme la suerte Su suerte es mi hermana Vuelve a tu rincón de la alambra Donde copia la luna Tu sombra Violeta de violeta Vuelve a tu rincón de la alambra Vuelve a tu rincón de la alambra Vuelve a tu rincón de la alambra